¿Qué pasa cuando conectamos? Necesitamos antropología, contenido y tecnología, pasan cosas maravillosas y eso fue lo que nos quisimos crear en este momento para nuestra editorial. Nuestra editorial se llama Editacuya y trabajamos con narrativas transmedia y es esto lo que quiero contarles a ustedes, el poder de las historias, el poder de las narrativas para la educación y para la transformación. Estamos llenos de problemas, estamos llenos de necesidades, yo digo afortunada o desafortunadamente estamos rodeados por ellos. Pero sucede que justamente por estar presentes en todos nuestros contextos, cuando miramos a las escuelas y a las universidades y a todos los espacios de aprendizaje que tenemos, vemos que lo que estamos aprendiendo allí está de alguna forma descontextualizado con ese entorno. A veces esa matemática, esa ciencia, esa biología que aprendemos, pues no tiene nada a ver con lo que está en nuestro cotidiano, con lo que está en nuestro entorno. Y esta es la invitación que vengo a hacerles hoy, de que conectemos la escuela con el mundo real y que dejemos entrar el mundo real a la escuela. Para eso, en Editacuya, en nuestra editorial, hemos creado algo que llamamos las experiencias educativas. Las experiencias educativas son básicamente la conexión de tres elementos. El primero de ellos es la tecnología. La tecnología es herramientas como estas que tenemos hoy a nuestro alcance. Cuando vemos todas las posibilidades tecnológicas que tenemos con estas herramientas, entendemos una cosa muy importante que está pasando hoy en la sociedad del conocimiento. Y es que estamos dejando de ser apenas consumidores para transformarnos en productores de contenido. Y eso es algo muy importante, porque además se están democratizando las herramientas para que podamos crear esas tecnologías. Tecnologías que tienen GPS, que tienen sensores, que tienen cámaras, acelerómetro, tienen microscopio, tienen telas sensibles al toque. Y cada vez estas herramientas están al alcance de todos. Son democráticas. De otro lado, tenemos contextos. Tenemos contextos de este mundo real como parques, plazas, iglesias, museos, inclusive hasta cementerios. Todos estos escenarios con posibilidades infinitas para aprender. ¿Y qué pasaría cuando permitimos que nuestra escuela rompa sus muros y ocupe su entorno? Cuando ocupe ese mundo real y torne cada uno de estos espacios escenarios para aprender. Entonces, es allí donde acontecen las narrativas. Las narrativas son aquellas invitaciones, aquellas causas, aquellos significados que me permiten entender quién soy yo, quién es ese entorno y cuáles son esas riquezas infinitas que tenemos. Tenemos problemas, como mencionaba, local pobreza, desnutrición, abastecimiento y tenemos diversidad de vocaciones también. Tenemos vocaciones como pesca, turismo, agricultura y todas ellas podrían tener una historia, todas ellas podrían tener una situación de aprendizaje. Y para esto, las experiencias educativas son cosas como estas. Una de estas la hemos hecho en una comunidad en el sur de Bahía y se llama Bike y Transmedia. ¿Cómo funciona esta actividad? Básicamente, colocamos una tableta en una bicicleta. La problemática es el turismo. En esta comunidad de Bahía, en donde ustedes vieron la Copa del Mundo, todo el mundo vio la Copa del Mundo, ¿cierto? Fue en esta comunidad en donde Alemania, actual campeona del mundo, construyó su centro de entrenamiento. Eso representó de alguna forma, pues que en esta comunidad el turismo se disparara. Pero el turismo que existía allí era absolutamente tradicional y exploratorio, ¿cierto? Básicamente, las mismas dos o tres empresas, pues hacían ese tipo de trabajo y dijimos, pues esto no puede ser así. Si estamos, pues con una posibilidad de explorar ese turismo, le dijimos a los chicos en esta comunidad, vamos a hacer algo diferente. Colocamos tabletas en las bicicletas y con esto unos aplicativos que nos permiten, por ejemplo, hacer mapeo por GPS, comenzamos a hacer mapas afectivos. Mapas de los lugares que representaban, algo pues muy representativo para estos niños, algo que quizás sea parte de su historia, o aquel lugar que ningún turista conoce, esos lugares que están escondidos. Y usando herramientas también como estos dispositivos que tienen GPS, comenzamos a geolocalizar estos lugares. Con estos mapas, además, comenzamos a crear rutas alternativas que un turista que visitara esta comunidad podría recorrer. ¿Y qué sucedió a partir de ahí? Todos estos datos con los cuales creamos este, conectamos en este ejercicio de Back Transmedia, se convirtieron después en un mapa interactivo. Los mapas típicamente que ustedes encuentran por los hoteles y que tienen, pues de pronto a veces un montón de publicidad, lo transformamos en un mapa interactivo con tecnología, en donde además de todo existió un aplicativo que desarrollamos para que quien visitara esta comunidad tuviera la oportunidad de conocerla de una forma diferente. Y esto básicamente nos permitió, al tradicional en ese contexto, la narrativa es el turismo, ese desafío de explorar ese territorio. Y la invitación justamente de desarrollar el producto a partir de ese contexto del mundo real, fue un mapa interactivo con realidad aumentada. Pero no paramos ahí, identificamos que esta comunidad además era una comunidad de pescadores, ¿cierto? Una comunidad que vive de la pesca, pero que muchas veces también tiene problemáticas muy extremas con la pesca. Por ejemplo, en materia de comercio, cuando los pescadores regresan de la pesca, existen unos intermediadores. Ellos le venden el pescado a estos intermediadores a cualquier precio, ¿cierto? Están cansados, son más o menos 10 días que ellos pasan en el mar, y el intermediador se lleva la mayor parte del dinero. Pero entonces también dijimos, bueno, vamos a desarrollar algo que solucione ese problema. Y se desarrollaron también, en apoyo con algunas empresas de telecomunicaciones y en trabajo con los jóvenes, esta aplicación. Es una aplicación en donde el pescador lleva un inventario, y cuando vuelve, consigue almacenar eso en una base de datos de comercio electrónico. Eso permite que los restaurantes puedan comprar pescado por internet. Y con unos carritos que tenemos en este proyecto, pues los llevamos hasta allá y hacemos la entrega, conectando directamente el restaurante con el pescador. Pero lo más bonito, además de la solución, fue el ejercicio de creación. Fueron los estudiantes, a partir de la exploración de su propio mundo, de conectarse con sus propios contextos, encontrar una problemática real, y desarrollar un proyecto 100% real. Esto, pues básicamente, también permitió que desarrolláramos otras aplicaciones, también como para maricultura, y que a partir de ahí, pues dijéramos, bueno, vamos a crear una metodología a partir de ahí. Entonces, pues esto se llama Apiario. Apiario es una metodología basada en tres pilares. El primero de ellos se llama la descubierta. En estas escuelas que creamos en comunidades, o que creamos dentro de colegios normales, primero, invitamos a descubrir. Descubrir es el ejercicio de identificar lo que existe en mi entorno, de ver cuáles son mis vocaciones, mis problemáticas principales. Y este es nuestro punto de partida. Esto normalmente puede surgir en la sala de aula, a partir de una pregunta detonadora, o puede surgir a partir de algún desafío que lanzamos para ellos, o de alguna narrativa que podemos lanzar para que ellos tengan esa invitación a descubrir el mundo. A partir de ahí, vamos para experimentar. Experimentar es el ejercicio de apropiarse del mundo, de salir de la sala de aula convencional, armado quizá con herramientas tan poderosas como estas, y desarrollar alguna actividad que me permita tener una mayor visión, volverme especialista en esa vocación, volverme especialista en esa problemática. Y de ahí saltamos finalmente para la invención. Es cuando volvemos a la sala de aula, volvemos con datos, volvemos con una visión mucho más grande de esa problemática, y nos volvemos creadores. Es cuando usamos las herramientas diversas que tenemos hoy al alcance, para también, como les decía, dejar de ser apenas consumidores, y desarrollar alguna solución. Pero una cosa muy bonita que pasa con estos proyectos, que desarrollamos en los apiarios, es que ellos se tornan 100% reales. Y eso significa que los jóvenes, además de aprender programación, diseño, comunicación, se tornan también gestores de negocios digitales. Esos chicos que están, por ejemplo, en esta comunidad, tienen la oportunidad ahora también de gestionar esos negocios, y de comenzar a ganar dinero antes mismo de graduarse, inclusive, o antes mismo de terminar sus procesos educativos. Y esto lo llamamos de inventar. Es una metodología que estamos también compartiendo, pero que básicamente puede atender cualquier contexto. Contextos como agricultura, salud, tenemos problemas de salud, de pronto logística, de pronto artesanías, quién sabe, de pronto, pues, marketing, negocios, ¿cierto? Salud, bienestar, agua, por ejemplo, energía, o inclusive educación o seguridad. Tenemos una diversidad de contextos. Y cada uno, pues, de este tipo de apiarios, por ejemplo, se especializa en alguna de estas vocaciones, se especializa en algún tipo de estas problemáticas. Tenemos herramientas, entonces, para transformar a Colombia. Tenemos en este momento, y yo creo que estamos pasando por uno de los momentos históricos más bellos y más poderosos que tenemos en el país. Colombia está creando uno de los ecosistemas digitales más poderosos de América Latina. Estamos conectando las cabeceras municipales, estamos llevando banda larga, estamos llevando tablets para los colegios. Y esta es una oportunidad muy rica que nos permite, inclusive, hacer más con menos. Usar herramientas que tienen un potencial exponencial de transformar prácticamente cualquier cosa que tocan. Es la era postindustrial. Es la era en donde nosotros tenemos el poder de la base para arriba transformar nuestro propio entorno. Y de con eso ejercer un ejercicio de ciudadanía y de transformación activa. De no esperar que las cosas lleguen de arriba para abajo, pero con las herramientas que tenemos y armados con ellas, con algunas narrativas, y los diversos contextos que tenemos como país que podamos trabajar. Son contextos como energía, contextos de alimentos, somos ricos en Colombia y geografía, en agua, en cultura y turismo. No deberían ser estas, entonces, las inversiones que vamos a hacer, inclusive, en materia de ciencia, tecnología e innovación. No debemos, quizá, resolver los propios problemas que tenemos en nuestras escuelas, en nuestras comunidades, en nuestros entornos. Estas son, quizá, nuestras mayores riquezas. Y no tenemos que ver muy lejos qué es lo que, pues, existe en innovación para entender que la innovación que quizá nos caracteriza como colombianos es una innovación social. Es una innovación que también parte de nuestra recursividad, de la capacidad que tenemos, como les mencionaba, de hacer mucho más con menos. Pero, además de eso, tenemos un desafío muy importante en el país. Y es este posconflicto. Es este fin de la guerra de la cual estamos cansados. Yo siento que cuando llegué a Brasil, siete años atrás, me decían Colombia, ese país violento, ese país de narcotráfico. Pero tenemos, en este momento, una mirada que está mudando hacia el mundo. Hermes en Colombia, ese país que está creciendo, ese país que se está fortaleciendo. Y tenemos, justamente, la oportunidad de crear una nueva historia del país, de crear una nueva narrativa para nuestro país. Entonces, todos queremos crear esa nueva historia de nuestro país, ¿verdad? Y para eso, estamos en un momento, como les digo, que nos permite tener ese potencial tecnológico. En donde tenemos las vocaciones singulares de todos nuestros territorios, de todas las regiones. Entonces, reescribamos nuestra historia. Tenemos el desafío de conectar y de poner nuestras escuelas en contexto. Y todos somos responsables por crear una nueva educación y por cambiar nuestro país. Muchísimas gracias. 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 Gracias.